Hola gente, yo soy Ariana, hoy estaré realizando un tour por mi jardín lleno de suculentas y por aquí les estaré dejando mi Instagram para que me puedan seguir y ver contenido que subo diario y ahora sí, empecemos Tengo cactus que los puse en una sola maceta por ahí hay algunos chiquitos que están creciendo y hay otros que no aquí tengo mi perro chino que hace poco lo planté porque el gato botó su maceta y en esta parte tengo una maceta que lo hice con cajas de fruta pero ahorita no hay ninguna plantita ahí entonces lo tapo con esta bandeja porque mi gato a veces entra y se orina aquí hice un tacho de basura con caja de fruta también y todas estas cositas las subo a mi Instagram aquí pongo mis herramientas que uso para trasplantes y en la parte de atrás tengo mis herramientas que uso para otras cosas por ejemplo martillos, clavos y cosas así en esta mesita tengo mis suculentas y por aquí está mi calancho de laxifloras que ya le está saliendo su vara floral como se dan cuenta bien lindas sus flores, en serio son como campanitas rosaditas y aquí también creo que les va a salir y bueno, espero que les salgan a todas aquí tengo una graptosedum creo que es una graptosedum me gusta porque sus hojitas se ponen como que rojitas o algo así esta suculenta que tampoco me sé el nombre pero me gusta su color y mi graptopetalum superbum que me lo pisó el gato por eso ven unas manchitas por aquí esta suculenta muy linda por el color que tiene el color que le da la pruina que es medio azulado celeste más o menos y mi portulacaria afra que estaba toda pelada y enferma pero ya se está recuperando y está saliendo más hojitas y tenéis una suculenta por ahí de colada que está un poco deshidratada también aquí tengo a otra calanchoe que la tenía olvidada y le salieron más hojitas me estaba pidiendo tierra porque le estaban saliendo sus raíces aéreas y desde que le eché más tierra ahora la veo mejor aquí tengo mi graptosedum bronce o verajins que necesita más sol porque sus hojitas se están poniendo verdes y otra más que creo que es una graptosedum mi morganiadum también que está chiquito se había deshidratado bastante porque se quedó sin raíces y estas dos suculentas que no me sé el nombre y una que reproducí por hojita pero no sé si son iguales aquí está mi pachifitum o biferum estos fueron los restos que quedaron porque estaba así y el conejo se lo comió por acá tengo una crásula gollum pero que es diferente a esta bueno eso es lo que me dijo la señora del vivero aquí está mi cenecio que ha sufrido demasiado porque el gato entraba a orinar aquí y como verán ya le está saliendo sus hojitas y son varias hojitas que está sacando por aquí tengo a varias calanchoes que están súper grandes ya a ella le dicen mala madre porque dejan hijitos muchos hijitos botados por ahí tengo a mi calanchoe rosadita y otra calanchoe más que le gusta mucho el sol y a este cedum que le dio y me mató pero ya se recuperó este también creo que es un cedum no sé su nombre todavía pero que se me había estancado y ya está recuperando este chiquito que está aquí está un poquito enfermo estoy esperando que le salgan sus raíces y por eso lo pongo aquí en la sombrita aquí está mi topsy turby que estaba súper grande en serio y me dio una pena enorme cuando se me lo comió el conejo aquí le dejo una foto mi crásula o bata que son la del tamaño normal porque hay otras que son mini luego les enseño aquí también tengo otro cedum otro cedum que me gusta mucho porque sus puntitos se ponen como que rojitas ya está empezando a notarse un poquito más porque nunca se me habían puesto así y esta de acá que estaba un poco deshidratada creo que lo volveré a trasplantar me encanta porque están llenas de suculentas y se nota que le gustan porque están súper gorditas por aquí por aquí tengo una calanchoe que también bota muchos hijitos aquí está mi graptopetalum paraguayense que está creciendo muy rápido también porque lo compré muy chiquitita otra suculenta que me encanta porque es peludita y ya le están saliendo varios hijitos atrás también hay uno pero no se ve mucho esa suculenta que se le pudrieron las raíces pero ya están bien estas que ven acá las tuve que cortar porque se estaban etiolando pero ya hace poco le están saliendo raíces otra calanchoe pero esta sí está más grande la otra creo que es su hijito y y y y ¡Suscríbete! 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 En esta maceta junté a dos suculentas de la misma especie. Una me la compré yo ya un poquito grandecita y la otra me lo regalaron. Me lo regalaron un poquito enfermita, deshidratada, pero una vez que empezó a crecer ya no paraba de crecer, en serio. Y me está sacando muchos hijitos. Por aquí tengo un cenecio que es súper lindo. Mi suculenta Fénix que lo estuvo comiendo un gusanito, pero ni bien me di cuenta y ya lo saqué. Y entonces ahí grabando me di cuenta que ya le estaba saliendo otro hijito. Otra suculenta que también es muy linda la compré quemadita, pero ya le están saliendo varios hijitos a los costados. Esta suculenta que la compré etiolada, no sé si es una Fénix o no, pero lo bueno es que está crestada y tiene algo de diferencia. Esta es una gasteria que lo tenía en un terrario embotellado que había hecho hace tiempazo. Entonces lo saqué porque me dio mucha pena, es que ya estaba creciendo ya. Entonces lo saqué y lo puse ahí en una maceta. Esto me lo botó el gato y quedó así toda pelada, pero lo bueno es que ya está creciendo, esos crecen súper rápido. Y mi diente tiburón o diente cocodrilo. A esta suculenta se le estaba comiendo las orugas y le encantaban en serio, pero ya lo bueno que se recuperó. Este onion que se había llenado de cochinilla estaba súper fea y miren ya está, ya se está recuperando. Está como que más verdecita y le están saliendo nuevas hojitas. Esta es una crásula que también se deshidrató, pero lo bueno es que ya le están saliendo raíces. Otra suculenta también que creo que crecen colgantes o no sé. Y mi colita de zorro que lo pisó el gato. A esta la decapité porque el gato me lo movió y entonces le rompió su cabecita y tuve que decapitarla así o así. Y ahora ya le están saliendo varios hijitos. Me odio un kiwi muy linda, pero creo que se me está quemando un poquito. Esa suculenta siempre se me ha sido difícil de reproducirla. Y otra suculenta que no sabía si se estaba etiolando o es que le iban a salir sus flores. Esta es una graptoveria a caulis que la tuve por distintos lugares y entonces la junté todas en una sola macetita. Y miren ahora está creciendo demasiado. No sé si esta es una Echeveria pulidonis. Y mi uña señorita que ya se resintió creo al trasplante, pero me di cuenta que ya le están saliendo raíces. Esta no sé qué clase de suculenta será, de qué género. La de aquí siempre la he querido tener y por fin la tengo. Esta que es súper linda y me está creciendo rápido. Mi Echeveria pálida. Por aquí tengo varias suculentas. Aquí junté un montón de suculentas porque no tenía macetas pequeñas como para ellas. Porque solamente tenía macetas grandes, entonces si las ponía en macetas muy grandes podría hacer que se pudran. Aquí también puse varias cabecitas de suculenta que había decapitado y otros hijitos que están por ahí también. Y ya está. 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 Que está creciendo más de lo normal Cuando lo tenía en mi cuarto no crecía tan rápido como ahora está creciendo porque lo saqué a mi patio Esta suculenta es colgante y estuve buscando su nombre pero no la encuentro La señora que me lo vendió me dijo que se llama Treble A ver que le gusta mucho la sombra mis rosarios Este es el necio que también se me había estresado pero ya está sacando muchas hojitas Mi aloe que creo que está en reposo porque está muy lenta Otra rastrera Mi Aeonium que me tiene muy apenada porque tuve el error de sacarle una foto al sol y la mojé un poquito Entonces no me di cuenta no sabía que era muy sensible y se me quemaron esto fue lo único que me quedó Otro aloe que está creciendo demasiado y tiene varios hijitos Mi calanchoe que aún está sacando raíces Y mis aguardias que creo que están un poquito deshidratadas Esta es la parte un poquito fea del jardín Donde pongo mi sustrato, las tierras y cosas así Por aquí tengo la oreja de elefante Que la tuve en un pasadizo y creo que se estaba estirando demasiado Entonces la pasé por acá ¡Gracias! 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 Gracias.